Secretos de los Famosos Geraldine Bazán, la corona en reina y los fans de Irina Baeva la atacan. Geraldine Bazán estuvo presente en la Ciudad de México para apoyar la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTQ. La actriz fue nombrada como la reina gay, sin embargo, esto ocasionó que sus fans y los fans de Irina Baeva, la nueva novia de su ex esposo Gabriel Soto, iniciara un duelo de coronas acerca de quién es la reina más hermosa. Geraldine Bazán lució como un verdadero ángel, usó un par de enormes alas y un ajustado vestido en color dorado con el que demostró que posee una espectacular figura. La actriz complementó su look con un tocado dorado en su cabellera. Más tarde, al ser coronada, Geraldine sorprendió con otro espectacular atuendo, con un vestido rosa y una enorme corona que lució como toda una reina. La belleza de Geraldine consiguió impactar a sus fans, pero su coronación como reina también dio inicio a una nueva batalla en la polémica rivalidad que mantiene con Irina Baeva, en la cual los seguidores de cada una han tomado un bando y debatieron quién ha sido la reina más bella de este año. La actriz rusa fue coronada como la reina del Festival del Mar, celebrado en Brasil, en donde mostró su belleza natural y lució un vestido verde brillante, una corona y un cetro con detalles marinos. La actriz presumió su coronación como la reina del mar y causó polémica en esa ocasión, ya que en sus historias de Instagram compartió imágenes del evento y un video en donde canta parte del tema Seven Ring de Ariana Grande, lo cual algunos internautas identificaron como una indirecta para Geraldine Bazin, ex esposa de Gabriel Soto. En el video Irina aparece sonriente, muestra su corona y canta parte de la letra que dice, lo quiero, lo tengo. Según diversos medios, Geraldine Bazin era una de las candidatas para ser la reina del mar y muchos de sus seguidores especularon que el video de Irina fue un mensaje para Geraldine, para mostrarle que siempre obtiene lo que quiere. Los fans de Irina Baeba defendieron que ella fue la más hermosa, sin embargo, Geraldine Bazin fue defendida por sus fans, quienes señalaron que ella ha demostrado no solo su gran belleza física, sino también su belleza interna y fuerza al superar los golpes que ha recibido de la vida y poner en primer lugar a sus dos hijas. En redes sociales, Geraldine también recibió duras críticas de sus detractores, quienes la condenaron al infierno por ser reina del festival de orgullo gay. Para ti, ¿quién crees que es la reina más hermosa? Irina o Geraldine, déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto.